Buenas nuevamente chicos, estamos nuevamente aquí con ustedes, esta vez quería traerles lo relacionado con la recolección de gemas Fíjense, ayer me hicieron una pregunta en la noche que va con respecto a las gemas ¿Cuántas gemas se recolectan más o menos en KBK? Aquí en KBK, aunque ustedes no lo crean, se recolecta muy bien Ustedes saben que aquí hay muchos nodos de 3, o sea 30 gemas, nivel 3 de 30 gemas Entonces tenemos muchos buenos minas de gemas por aquí Y eso sí, al principio vamos a tener muy complicado minar Porque todos vamos a estar reducidos, dos reinos vamos a estar en una sola pequeño mapa que es este Esto, fíjense los límites Entonces vamos a estar muy reducidos con las gemas Entonces aquí sí o sí debemos estar aguantando estos días que estemos aquí con nuestras minas de gemas Las que podamos agarrar porque por aquí de verdad son muy pocas las que podemos conseguir al principio Ya que todo el mundo está yendo por ellas, ¿no? Entonces es algo que tienes que tú tener en la mente que esto va a pasar No este echarte a morir por esto, sino que esto va a pasar Esto todo el mundo va a querer ir por las gemas Entonces, aunque sea ir a kilómetros, a kilómetros lejos a buscar tu gema Porque esto igual, en todo momento te va a ir sumando y sumando Aquí con los bárbaros, la cuestión con las gemas van a ser mucho, mucho, pero mucho menos Tú en el reino normal puedes llegar a recolectar unas mil, dos mil gemas Si haces muchos bárbaros AOE, eso sí, muchos bárbaros AOE durante el día Entonces, más o menos, sí, esa cantidad de gemas En cambio, en el KBK aquí vas a sacar Eso sí, te van a dar, cada bárbaro te puede dar gemas Te puede dar una por cien gemas Pero para encontrar uno, tiene que ser muy, muy difícil Tiene que estar haciendo y haciendo Entonces, no sé, creo que lo máximo al día que puedes sacar son cuatro de cien o cinco de cien No es como en tu reino normal Aquí la recolección con respecto a las gemas Es muy buena cuando ya se abren los pasos Los primeros pasos para seguir a las tierras que estábamos peleando nosotros ahora Que es la tierra de los lados Que es la primera tierra que peleamos, que es esta Aquí nosotros la ganamos Y pues tenemos todo esto para recolectar Pero hay que estar muy pendiente Porque la gente no se viene por acá a recolectar Ya que ellos tienen este paso Y en todo momento van a estar con sus caucados por aquí avanzando Entonces no es recomendable minar por este lado Aunque si vas a estar pendiente Pues dale, dale tranquilo Vas a estar pendiente Y vas a estar aprovechando lo que es la recolección de gemas Entonces, los bárbaros aquí no son aprovechables A ver si todavía estamos Si todavía está ahí Matilde Tenemos que ir buscando una mina de gemas por aquí nosotros Nosotros la estamos buscando por aquí Pero también podemos irnos bien lejos a mandar las tropas Ups, 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 vamos a ver Bien, bien, bien Bueno, está libre Entonces vamos para allá Una de 4 de nivel 4 Entonces, pues sí Los bárbaros aquí no dan absolutamente prácticamente nada de gemas Bueno, esto es del evento Fíjense que ya tenemos creo que todo el día Bueno, todo el día no Estamos súper temprano todavía Tenemos una hace 2 horas Y no hemos sacado ni una de 100 por aquí Entonces fíjense Es muy, muy difícil conseguir una que te dé 100 gemas Entonces en el reino normal es mucho mejor hacer bárbaros Por eso es que en el reino normal Cuando la gente llega Hay muchas que ya no hacen más bárbaros O los hacen normalitos Así gastando todas sus 5 marchas Matando sus bárbaros Y no, en el reino normal también tienes que estar bárbaros Porque esto te da muchas buenas recompensas Y una de ellas son las gemas Que te va a ayudar a seguir recolectando las gemas Durante el día Así que bueno A ver, a ver, a ver Vamos a ir buscando Yo creo que ya nos podemos devolver Porque esto ya le quedan poquitas Entonces, bueno Ya por ahí ustedes van bien Ya por lo menos yo estoy muy bien ahorita Con respecto a la recolección Porque fíjense Tenemos el mapa principal Donde salimos Que este está peleado por muchos Ya que todos están recolectando gemas Y esto ayuda también en el punto de honor Tenemos este mapa también por aquí Estamos nosotros muy bien en este momento Y de paso tenemos todo el mapa de los círculos Y ya en 4 días se abren todos Y aquí vamos a decidir Quien es el reino más O los reinos Las coaliciones más fuertes Entonces Las coaliciones más fuertes Vamos a estar Conquistando de más tierras Y vamos a tener muchas tierras Para poder recolectar mucho más Eso sí Si ganamos Si perdemos Nos van a reducir A el pequeño mapa Que tenemos nosotros por aquí Y eso Afecta mucho A todos Bueno No solamente nos afecta Con los premios Las recompensas finales Sino que nos afecta mucho Con respecto a la gema Esto es muy importante Que lo sepan Cuando van a llegar a KBK Al principio Igualmente Eso es en KBK 1 KBK 2 KBK 3 En los primeros reinos Vamos a estar siempre Reducidos a un pequeño mapa Pero lo que pasa Es que en KBK 1 Y 2 Y 3 La gente no se centra Mucho en Gemear O buscar minas de gema Porque están concentrados En mejorar su ciudad Entonces Por aquí Nosotros Ya encontramos A todos Con su ciudad mejorada Encontramos a todos Con muchas cosas mejoradas Y están pendientes De buscar gemas Entonces Cuando buscan gemas Esto se colapsa Y nosotros No sabemos Donde Ir A buscarlas Entonces Debemos ir Muy lejos Por lo menos Estamos por aquí Las gemas están por aquí Entonces son cientos De kilómetros Que hay que viajar Y se pierde mucho tiempo Entonces Bueno Es una de las cosas Que tenemos que ir viendo Durante Nuestro paso Por KBK Chicos Eso es un video Que les Informativo O unos tips Que estaba dando Sobre La recolección De gemas Al principio Va a ser muy difícil Pero Al pasar los días Ya se abren los pasos Y vamos teniendo Mucho más territorio Para poder nosotros Ir por nuestras Gemas Y irlas recolectando Para ir haciendo Esos eventos Que se nos van viniendo Todo el tiempo Y hay que ir Gastando Estas gemas Entonces Si es importante Estar un poquito Más fuerte Que los demás O a la par Porque si estamos Muy débiles De verdad Que nunca Nos vamos a incentivar Nos vamos a terminar Este Yéndonos Para Klaus of Clans Para Klaus Royale Y esto Esto pasa Mucho Bueno Son Juegos donde no te esfuerzas Tanto tiempo ¿No? A ver Vamos por acá Y este Bueno Deberíamos ir A desbloquear No Pero hay runas Ahí No vamos a desbloquear Todavía eso Y vamos A buscar Más Bárbaros A ver si encontramos De 100 Pero es casi Imposible Chicos Ya saben Casi imposible Ir a buscar Las gemas Que te dan Los bárbaros De 100 Entonces Mucho mejor En el reino Normal Ir a buscar Tus gemas Con los bárbaros Los bárbaros Te van a dar 30 en el reino Normal Pero te van a dar A cada ratito A cada ratito Te van a estar dando En cambio Aquí puedes Encontrar Una En todo el día Entonces Es algo así Como cuando uno va A este Hacer el evento Por aquí Bueno ya lo hicimos De los collares Del cajar Que nos dan cristales Estos nos dicen Que nos dan Una cabeza legendaria Pero esa cabeza Nunca Nunca Sale Entonces Si te sale Bueno Te sacaste la lotería Entonces Es algo así Con las gemas A ver Vamos por aquí Con Matilde Y eso es El material Que les quería traer Hoy chicos Para que ustedes Estén pendientes De cuando Vamos a ingresar Estemos pendientes De hacer siempre Las gemas Apenas ingresamos Al KBK Estar pendiente Porque ahí mismo La gente viene Y se ocupa Las minas Entonces Ser muy rápidos Estar muy pendientes Por ahí De todos Los eventos Que se nos vienen Y por aquí también Estar pendiente De que los bárbaros No nos van a ofrecer Una gran cantidad De gemas Esto Mucho mejor Ir a recolectar Gemas Mucho mejor Que te vayas A desbloquear Tu sexta marcha Como lo estoy haciendo yo Ya yo estoy A un punto De casi Desbloquear Las tropas La sexta marcha Entonces Termino esto Y desbloqueo La sexta marcha Que tenemos por aquí Esto nos va a pedir Muchos cristales Chicos Nos va a pedir Como cuatro millones De cristales Esto si Es una de las cosas Que cuesta más Entonces Ya estamos listos por ahí Nos vemos Cuídense Chau chau